Quiero comerte a la luz de las velas Embarradita, embarradita de Nutella Hoy quiero comerte a la luz de las velas Embarradita, embarradita de Nutella Ay, de Nutella yo Ay, de Nutella Ay, de Nutella yo Ay, de Nutella En el momento exacto de lejos te marco Ya te imagino desnudirte en mi cuarto Porque tampoco vamos entrando en contacto Bebé, tú eres mía, yo no te comparto Ponte como a ti te guste Muévete así despacito y no te asuste Yo quiero ver la Nutella caer Mañana te llamo y te vuelvo a comer Quiero comerte a la luz de las velas Embarradita, embarradita de Nutella Hoy quiero comerte a la luz de las velas Embarradita, embarradita de Nutella Ay, de Nutella yo Ay, de Nutella Ay, de Nutella yo Ay, de Nutella Todos tus sex me celan Contigo me voy a capela En la cama tú eres mi escuela Tú estás buena, tú estás bien vela Oh, oh Todos tus sex me celan Contigo me voy a capela En la cama tú eres mi escuela Tú estás buena, tú estás bien vela Y yo yo te probé, vi que era adictiva Ella no te llega, mami, te lo traes al día Hoy no te cojo y vas Si te queda bien la Nutella para arriba Bien como yo te conoce Todas tus posiciones y todas las poses Meclamos champán con un tequila de arroces Baby, relá, déjate de esa noche Quiero comerte a la luz de la vela Embarradita, embarradita de Nutella Hoy quiero comerte a la luz de la vela Embarradita, embarradita de Nutella Ay, de Nutella yo Ay, de Nutella Ay, de Nutella yo Ay, de Nutella Ay, de Nutella Ay, de Nutella Ay, de Nutella Hey, go Alex Dupal Papá limontal Shorty Shorty Rubado DJ Vale el rego ya Felizando, bro Felizando De jugué pa'l mundo Buenas noches